Vuelen con destino aeropuerto de Asturias para conocer las confiterías de Gijón. Hay muchísimas, sin duda es una ciudad para golosos. Empecé el recorrido por Pomsuk, una pastelería moderna. La de la calle Libertad tiene un mostrador en la entrada, una barra después y al fondo un pequeño salón. Su croissant es muy conocido y no defraudó. A mí me gustan más con cuernos, pero su intenso sabor a mantequilla y el crujir de sus capas bien valen una visita. Con un americano pagué 2 euros con 30. En mi recorrido la siguiente era la confitería La Playa, pero sus dulces son sólo para llevar y uno de los criterios que sigo para hacer estos vídeos es que el producto se pueda consumir en el establecimiento. Pero bueno, si os acercáis no dejéis de pasaros. La siguiente era la pastelería Arguelles. Es un local pequeño con dos plantas. Abajo un mostrador con una gran variedad de dulces y entre ellos el Bartolo, un original hojaldre de almendra. Es crujiente y espeso, potente, serviría de barrita energética. Con el americano pagué 2 euros con 45. A un par de minutos de allí está la confitería La Fe, en la calle Asturias. Tengo entendido que hay otra del mismo nombre, pero esta en concreto fue muy recomendada. El umbral de su puerta te lleva un mundo dulce de pasteles espectaculares. Varias vitrinas y dos mostradores en un primer espacio y un pequeño comedor al fondo. Me habían recomendado su mil hojas de nata, así que lo pedí. ¡Qué rico! Capas finas de hojaldre con nata y crema. Sabrosísimo. En esta ocasión lo acompañé de un té y por todo pagué 2 euros con 50. Breve paseo hasta la confitería Imperial, un pequeño local cuadrado con un buen mostrador en uno de los laterales. Difícil elegir entre tanta variedad. Allí me recomendaron su mil hojas de crema. Excesivamente dulce para mi gusto, especialmente la capa superior, pero ideal para golosos. Al café le vamos a dar un aprobado justo. Americano y mil hojas, 2 euros con 50. La confitería Balbona también me la habíais recomendado mucho. Además de confitería, es cafetería y restaurante. A mano izquierda están los mostradores con los dulces. A la derecha la barra con un mostrador de bocadillos y pastas saladas. Al fondo el comedor. Llegué casi a las 2, así que los clientes estaban comiendo. En esta ocasión la recomendación era un mil hojas de fresas. Fresco, esponjoso, muy sabroso. Con el americano pagué 4,45. Quería probar los dulces para celíacos que tienen en la confitería Marqués, pero estaba cerrada por vacaciones. Otra vez será. Acabé el recorrido en la confitería Biarritz. Si no recuerdo mal, es la única con terraza. Además con vistas al mar. Había salido el sol, así que me quedé fuera. El local es pequeñito, pero la terraza enorme. Entre sus especialidades están las chaponas. Galletas rectangulares con tres orificios y cubiertas de chocolate amargo. Muy originales. Me pedí una y la acompañé con un solo. Pagué dos euros con 35. Todavía no tengo claro dónde iré la semana que viene. En mi lista están las patatas bravas de Madrid, así que igual me animo. Sugerencias. ¡Gracias!